¡Suscríbete! Le están facilitando las cosas al rival con este tipo de jugadas Los de arriba tienen que moverse un poco más Los laterales tienen que defenderse Si no, por más que toquen y toquen La van a seguir perdiendo Lo toca clarito, es tiro libre Bueno, parece que se salvó de la manilla El árbitro lo está tranquilizando Apenas, un poco arriba esa pelota Rodo, no siempre se tiene en estas oportunidades Y a esa distancia Creo que se apuró al patear Y le salió un tiro lamentable ¡Atención que puede convertir! ¡Gol! ¡Gol! ¡Enorma definición! ¡Viva el fútbol! ¡Esto es lo que yo llamo un buen comienzo señores! Eligió el lugar y le pegó como los dioses Con precisión, determinación Y sobre todo con una técnica exquisita ¡Estupendo gol! ¡Se vive un clima espectacular en el estadio! ¡La juega larga! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Cuidado, cuidado! ¡Este avance puede ser peligroso! ¡Viva el peligro por ahora! 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 Intensa la presión del rival ¡Están muy concentrados! ¡Están más atentos que todos! ¡Y recupera el balón! ¡Miradlos Kimarca! Casi media hora de juego. Avanza, se viene por el costado, puede venir al centro. ¡Hay peligro! Parecía buena la jugada, pero no le encuentran la vuelta para lastimar. Está bien plantada la defensa rival. Sigue, gran chance, gran ocasión. ¡Gran oportunidad! No vale, no vale bandera arriba. Posición adelantada. No, no, no. Está adelantado, no sirve. Está en offside. Le duró poco el festejo. El asistente marcó una posición adelantada y el árbitro invalía el gol. Para mí, acertó en la decisión. ¡Come on! Atención, que busca un compañero. ¡Le pegó! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Líbal Fultor, Líbal Fultor! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Impresionante definición! Aumentan la diferencia, la distancia en el marcador, es de dos goles. En cuanto tomó la pelota, ya sabía lo que iba a hacer. Apuntó al arco y le dio con alma y vida. Nada que hacer para el arquero. Fue una definición brillante. No, la pelota no llega a destino. No, la pelota no llega a destino. No, la pelota no llega a destino. ¡No, la pelota no llega a destino! Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. Deben estar... Allí vamos, en la segunda mitad del partido Es un pase que rompe la defensa Busca meterla Le da de ahí Kluivert Cuidado, cuidado, este avance puede ser peligroso Tira algunos problemas para mantener el balón Qué buena pelota, qué bien está jugando Allí va, directo al área No consiguen llegar al área y pierden el balón Esos ataques lentos y previsibles Lo único que hacen es favorecer a la defensa rival Cuidado, cuidado, este avance puede ser peligroso Tremendo corte, impecable, era peligroso Atención que puede convertir Gol, 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 gol Un lindo gol con una cuarta pequeña de suerte Con esta ráfaga goleadora Dejó en silencio a los hinchas del equipo rival Y un corte fenomenal Ya han pasado casi 75 minutos de partido Kluivert Firme para defender Intenta un pase al vacío Abre el juego Y lateraliza el ataque Gran centro Muy desviado el remate Qué bien se anticipó a los defensores para cabecear ese centro Un esfuerzo que quizás hubiera merecido un poco más Kluivert Sigue, gran chance Gran ocasión Ahí la tiene Puede venir el Goy Robo Tiro de esquina Veremos si saben aprovecharlo La juega por el medio Aleja el peligro por ahora Amigas y amigos del fútbol Se ha terminado el partido El árbitro decide finalizar El partido final del juego El equipo rival nunca pensó ¡Gracias! El partido final del juego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.